Usar tu mascarilla, no Déjame usar tu mascarilla, no Nene que te pasa, no toques mi mascarilla Ay nene chapaya, es mi mascarilla, no Es mi mascarilla, yo la compre, yo la use No quiero que me vayas a pegar alguna enfermedad de esos virus que hablan como el coronavirus El COVID-19, COVID-19, wow Es algo horrible que corre por ahí, no quiero enfermarme, salgan sende aquí Mascarilla, quiero usar mascarilla, quiero comprar y tener mascarilla Préstame mascarilla, no No toques mi mascarilla Ay nene chapaya, no me vengas a pedir una mascarilla